Hola, ¿cómo están? Mi nombre es César Cepeda y en este video presentaré 5 estrategias para hacer tu práctica de bienes raíces mucho más rentable financieramente hablando. En un momento. Hace un tiempo tuve la oportunidad de presentar ante un grupo de agentes, corredores, a todos nuevos en la industria de bienes raíces y les hice una pregunta. ¿Quién aquí es dueño de su negocio? Dos personas levantaron la mano y uno de ellos es dueño de un negocio de fotografía. La otra persona era dueña de un salón, una estética de uñas. Aproximadamente 25, 28 personas no levantaron la mano y no indicaron que eran dueños de su negocio. Entonces les hice otra pregunta. ¿Quién recibe un cheque semanal de salario? Y obviamente nadie lo hizo. Todos estaban recibiendo ingreso de acuerdo a comisión. Entonces les dije, a partir de este momento mi sugerencia es pensar que ustedes son dueños de su negocio. La compañía se llama, el nombre de ustedes, Corporación de Bienes Raíces. En estas 5 estrategias les voy a sugerir cómo engrandecer su negocio de bienes raíces, cómo hacerlo más rentable, cómo disfrutar de este negocio, siempre teniendo en mente el rendimiento financiero. Principio número 1. Auditar el negocio. En este momento, pueda o pueda, lo más seguro es que no, no sabemos cuánto exactamente gastamos, sabemos cuánto dinero recibimos, pero no tenemos mucha idea, no hay mucho control. Eso es lo que yo les sugiero. Del año pasado, escriban en un cuaderno exactamente cada uno de los cheques de ingreso que recibieron. Si tú recibes un cheque, lo escribes. Ahora, todos los gastos, absolutamente todos, desde una cajetilla de cigarros o un paquete de chicles, una soda, un refresco, cualquier gasto, exactamente todo eso. Al tener toda esa lista completamente detallada, vamos a observar en qué estamos gastando por mes. Nos vamos a dar cuenta cuánto dinero nos gastamos en el café de la mañana o la comida con el cliente. Esto no tiene otro propósito más que analizar y observar y entonces entenderemos si lo que estamos es haciendo un gasto o una inversión. Principio número 2. Determinar qué tan rentable es el negocio. Vamos a pensar que tuviéramos un establecimiento. En este establecimiento es una oficina donde los clientes entran, compran productos, obviamente tenemos un margen de ganancia, entonces tenemos nuestro ingreso, menos los gastos nos va a producir una utilidad. ¿Esta utilidad en un porcentaje cuánto representa? ¿Mi negocio es rentable en qué tanto? Si yo les hago esta pregunta en este momento, no sé si me la pudieran contestar. No sé si ustedes me digan, me va muy bien y gano buen dinero. Es 30%, 60%, 80%. El punto aquí es una vez que encontremos ese porcentaje de utilidad, ¿cómo hacer para poder incrementarlo? Uno no incrementa de un 30 a un 70% en un día, sino son pasos consistentes donde se van haciendo ajustes y cambios y me van aumentando la productividad y sobre todo el rendimiento. Cuando ustedes en Estados Unidos tenemos un millón de dólares y me gano 2% más, eso significa muchísimo dinero. Ustedes en su país lo pueden hacer de la misma manera. El concepto de utilidad financiera es universal, se aplica en todas partes. Principio número 3. ¿Cuánto dinero estás ganando con exactitud? El otro día le pregunté a una amistad y esta persona, por poner un ejemplo, me dijo 100 mil dólares, 100 mil dólares americanos. ¿Es 100 mil dólares? ¿Eso es lo que yo gano? No. Mi punto a sugerir es vamos a pensar que el año tiene 50 semanas, pues no podemos estar trabajando todo el tiempo. Dos semanas las vamos a tomar libres, 50 semanas las vamos a trabajar. Vamos a suponer que yo trabajo un promedio de 40 horas por semana. Eso me representa 2 mil horas de trabajo por año, 2 mil horas efectivas. Ahora sí, si yo recibo un ingreso de 100 mil dólares y lo divido entre 2 mil horas, me va a dar el número exacto de lo que yo me gano en promedio por hora. Este es el ejercicio. El ejercicio es ser consciente desde lo que uno se gana por hora, para que cuando uno tenga que tomar una decisión de negocio y haya que contratar a alguien para hacer el ejercicio, la campaña de mercadotecnia en Facebook o en LinkedIn, en redes sociales, hablando en dólares, si esa persona me lo puede hacer por 15 dólares la hora y yo gano 50, me está costando mucho más caro de lo que yo debería de pagar. Puedo tomar decisiones, puedo decidir si esta persona puede hacer esa campaña mejor, más eficiente, de una manera más práctica y a mí me está costando menos. O a lo mejor yo soy la persona correcta para hacer esa campaña porque esa persona cuesta más de 50 dólares y prefiero yo ahorrarme dinero y hacerlo. El punto es que una vez que tiene uno esa idea del número exacto, toma uno mucha conciencia y es un ejercicio que se va haciendo y yo les puedo asegurar, los dueños de negocio más exitosos, mis clientes que controlan su negocio, ellos les pueden dar las respuestas al instante. Si ustedes llegan con ellos y les preguntan cuál es el rendimiento de tu negocio, cuál es la ganancia bruta, la ganancia neta, el porcentaje de utilidad, se los dicen en el instante. Es como un doctor que analiza las radiografías del paciente y sabe exactamente lo que pasa. Nosotros no lo estamos haciendo de una manera específica. Tenemos idea cuánto nos gastamos, tenemos idea cuánto nos ganamos, pero no estamos controlando y esto es eficientar nuestros sistemas. Principio número cuatro. Empezar a ahorrar para invertir. Cuando uno ahorra y sigue ahorrando y sigue ahorrando y uno va a depositar ese dinero en algún medio, la compañía, la empresa que va a manejar ese dinero nos va a cobrar por manejarlo. Y prácticamente nos estamos asociando con la compañía en cierto porcentaje. Le vamos a pagar para que nos maneje el dinero que nosotros generamos, que nosotros ahorramos y que obviamente tenemos que pagar impuestos por él. Yo no estoy sugiriendo eso. Yo lo que estoy sugiriendo es que nosotros estamos en el medio de bienes raíces. Mundialmente es uno de los medios donde más creación de riqueza ofrece. El bien raíz ofrece unas ventajas tremendas en todos los países. Bueno, empezar a ahorrar para poder invertir. Principio número cinco. La creación de independencia financiera. Yo les pregunto, ¿qué pasaría si mañana deciden no ir a la oficina, no atender clientes? Se quieren tomar vacaciones por tres meses. Todos tenemos obligaciones financieras, todos tenemos gastos, todos tenemos que salir a trabajar. ¿Qué pasa cuando se tiene independencia financiera, donde los gastos pueden ser absorbidos por un fondo que tengo, por un ingreso que tengo? Además del de bienes raíces. Cuando se llegue a ese punto, nuestro negocio de bienes raíces va a ser más rentable, nos va a dar la paz que necesitamos y va a ser mucho más divertido. Por 27 años he consultado clientes, he comprado, vendido negocios, franquicias. Yo trabajo en el área de bienes raíces comerciales en inversiones, desarrollos. Y ojalá este video haya sido de utilidad. Si ustedes creen que esta información financiera les está sirviendo, les sugiero suscribirse. Más videos vendrán en corto tiempo. Gracias. Que tengan buen día. ¡Gracias!